Hola, mi nombre es Esteban Balbuena, el deporte que practico son artes marciales mixtas. Arrancamos en este año con este deporte, en el cual en el mes de abril fuimos a competir a la ciudad de Buenos Aires, que salimos en el primer lugar, fuimos dos chicos de acá, los dos volvimos con el primer puesto, y últimamente fuimos a competir a la ciudad de Feliciano, también fuimos dos chicos de acá, uno compitió en King Boxing y yo en MMA, y también salimos con el primer puesto. ¡Gracias! 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 que fue en la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó un torneo de artes marciales, donde hubo más de 500 participantes, en el cual yo salí en el primer lugar. ¡Gracias! 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 Estaba tomando la pelea de las que fue en la Ciudad de Cienciano. Arrancó en el primer round bastante parejo. Lo llevé al piso en el primer round. Me complicó en algunas veces que me dio vuelta, pero pudimos dominar la pelea en el primer round. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!